¿Qué es el Gobierno de la Comunidad Nacional? Hoy se manifiesta de esta manera, en lugar de privilegiar el diálogo, se manejan con el garrote para acallar las voces que claman justicia. Hemos ya tenido contacto con las profesiones campesinas, sociales, con los pensionados, con los jubilados, con los doctores, para armar un frente común de lucha en el Estado de Veracruz. Que seamos tanto los manifestantes, que no sean suficientes las fuerzas federales y estatales para acallar las voces que claman justicia. Ya nos contactamos y estamos invitando a los jubilados y pensionados que el día de hoy no saben, no tienen certeza de sus pagos. A los doctores y enfermeras que le están cortando sus contratos y se han tenido interinatos. A los estudiantes que no tienen becas, a los padres de familia que no tienen maestros en sus escuelas. Los estamos convocando y en próximas fechas los estaremos invitando a conformar este frente amplio, este frente común de lucha, en el que el Estado de Veracruz tiene que salir adelante, porque solamente el pueblo es aquel que va a estar luchando por los intereses del mismo pueblo. Y no los políticos, sino el gobierno, porque hoy demuestra nuevamente la mano república. Es anticonstitucional, está contra las leyes del trabajo, el que a un compañero, en este caso tenemos cinco compañeros con diez meses y medio sin cobrar. Es anticonstitucional. En estas fechas ya deberían estar planteando el segundo depósito del aguinaldo y del salario, y no lo han hecho así. Vuelvo a repetir, supuestamente si es un gobierno de leyes deberían aplicar la misma ley, ¿no? Y es el respeto, las medidas son movilizarnos. Tenemos la gente en todo el Estado muy molesta, de los maestros disidentes dispuestos a todo. Entonces la indicación y la invitación al gobierno estatal y a la Secretaría de Educación Pública de que ya liberen los pagos de los compañeros que tienen diez meses y medio sin cobrar. Y una parte importante, no nada más tenemos el apoyo del Magisterio Disidente, están formando un grupo aparte, en el sentido que vamos a incorporar a médicos, a enfermeras, padres de familia y alumnos de la normal, con la intención de hacer un solo frente y de exigir que se respete, si exigen ellos que se respeten las vías de comunicación, pues también nosotros exigimos que se respete nuestro derecho al salario. Y es un salario que los compañeros están cobrando y están laburando. En diez meses y medio sin cobrar, en ningún momento han dejado de trabajar los compañeros. Entonces es una exigencia plena al gobierno estatal y a la Secretaría de Educación de Veracruz que ya liberen ese salario. Gracias por ver el video.